Na, 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 me daña un rosa tus esquinas Lluvia, tus pasos fríos como la lluvia Quien tanta agota fueron enfriando Tienes que deserio en mi piel Lluvia, tus pasos fríos como la lluvia Quien en el guión fueron enfriando Tienes que deserio en mi piel Lluvia, tus besos fríes como la lluvia Que en patagotas fuera un entorno Y el bien te deseo en mi piel Lluvia, besos fríes como la lluvia Lluvia, chica, mi ambición fue poseer mi herente Sí, sí, con mi madura y amarte Lluvia, besos fríes como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, besos fríes como la lluvia Su cara tuza me costaría Sin embargo no me comprendías Amiga, me jade con las ganas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lluvia, besos fríes como la lluvia Lluvia, besos fríes como la lluvia Tú no has podido quererme Y simplemente porque no has querido Inténtalo Lluvia, besos fríes como la lluvia Lluvia, besos fríes como la lluvia Lluvia, besos fríes como la lluvia No venir hasta aquí Y márchate Y márchate Y márchate Y márchate Y márchate Y márchate Lluvia, besos fríes como la lluvia Puedes grabar ¡Otra! 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 Llevas un traje espectacular ¡Luego, luego! ¡Luego, luego! Tengo que grabarlo, esto lo grabé ¡Luego, luego! ¡Luego, luego! ¡Que rico, mami! ¡Malana el amor!